Eres tú Y el color de tus ojos tan lindos La pasión que mi mente ha vivido Adorándote mi amor Eres tú Y al oír el matiz de tu risa Y al sentir que mi alma acaricia Con tu voz al hablarme así Si no estás En mi vida solo es un desvelo Te recuerdo y me matan los celos Y más pienso en ti mi amor Al llegar Me saludas y abrazas mi cuerpo Tu cabello se enreda en mi cuello Y haces que te quiera más Al reír Tu sonrisa ilumina mi vida Cual si fuera la noche o el día Y más pienso en ti Al rodear tu cintura me acuerdo No consigo la paz ni un momento Y más pienso en ti Música Sabes bien Eres lo que más quiero en la vida Mi preciosa mujer consentida Me haces tan feliz mi amor Música Y tú estás En las buenas y malas conmigo El Señor nos da tan lindos hijos Agradecido estoy Al reír Al reír Tu sonrisa ilumina mi vida Cual si fuera la noche o el día Y más pienso en ti Música Al rodear tu cintura me acuerdo No consigo la paz ni un momento Y más pienso en ti Música 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 Música